No sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes ser sin querer Y yo, quitándote intentar proteger El error de tus sueños Quiero ser y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Solo quiero devolverte un poco de lo que has dado Tú, con tu ternura Iluminaste mi corazón Que ni la vida eres tú No hay nadie más solo tú Que no hay nadie me inspiras Yo estoy escuchando tu voz Que regrese mi cuerpo de fuerza Mar como me has enseñado No hay nadie más solo tú No hay nadie más solo tú No hay nadie más solo tú